¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente, no hay gente, no hay gente, realmente no hay gente. Eso es que yo no puedo decir de mi comida, pero tú eso te vas a hacer. Bien, el sector principal está bien, bien bien, lo que es el doctor es este doctor. Ahora vamos a hablar con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!